¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué hay? ¡Soy Gabyland! ¡Bienvenidos al canal de Gaby! ¡Y donde ya sabéis que la barrio no os estáis gustos! ¡Bienvenidos al nuevo vídeo de canal gente! ¿Qué tal estáis chicos? ¿Qué tal estáis chicas? Espero que estéis todos y todas muy bien, muy contentos, muy contentas y muy, 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 muy felices. ¡Cojones! Pero es que estoy tan contento yo que me dan ganas de transmitir toda esta felicidad a todos los que me estáis viendo ahora mismo, todos y todas. Y bueno gente, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis llevando la Semana Santa, las vacaciones? Pues bueno, yo las estoy llevando bien aunque se me han pasado volando. ¡Me cago! ¡Han pasado así! ¡Uh! ¡Han pasado volando y no me he dado ni cuenta! ¡Uno, pues no! En el día de hoy que voy a contaros unas cuantas cosillas, pues bueno, poneros un poquito al día de todo lo que está pasando en mi vida. Y bueno, comentaréis viendo en el título y tenemos un nuevo miembro en la familia. Bueno, es un miembro muy importante, es un miembro, pues bueno, que se ha colado últimamente en la familia. Y bueno, quería enseñaroslo. Y es esta espinilla que tengo aquí. Aquí. ¡Ay papá! ¡Qué espinilla! ¡Madre mía! Te parezco un unicornio, mira, mira, mira. Gaby, en serio, me has hecho venir aquí para que me digas que tienes una puta espinilla. ¡Que no! ¡Pues que el nuevo miembro de la familia de este canal de YouTube es... ¡Manolete! ¡Manolete, Manolete! ¡Manolete, Manolete! ¡Mirale! ¡Ahí está la Manolete! ¡Manolete! Por favor, Manolete va a ser el nuevo personaje mítico de este canal. Va a ser la persona más épica que va a ver aquí en este canal. Por encima de mí. Por encima de todos. ¿Por qué soy todo poderoso, Manolete? Me cago en la leche, Manolete. Me cago en la leche. ¿Cómo puede ser tan épico? Dios mío de mi corazón. ¡Manolete! ¡Manolete, Dios! ¡Madre mía! ¡Qué tío más grande, por favor! ¿Te quieres, Manolete? Y bueno, pues Manolete va a estar presente en todos los vídeos a partir de ahora. Porque es alguien épico. Sí. Y es el que va a venir a este canal. ¡Faltaría más! ¡Faltaría más! ¿Qué más queréis? Por favor, Manolete. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Y bueno, ya hablando en serio. Ya hablando en serio, ya poniéndome en serio. Mucha gente me pregunta por el micrófono épico. ¿Qué qué ha pasado? Que ya no lo saco en los vídeos. Y bueno. Respecto a ello, el micrófono épico... Ha muerto. Sí. Ha muerto. Bueno, le empezó a faltar aire. Empezó a respirar mal. Ya no respiraba bien la electricidad. Y bueno. Pues... El micrófono épico. Ha fallecido. Y bueno. Ya le hicimos su... Su entierro como se lo mereció. Y bueno. Pues prontito vendrá su hermano... Su hermano. Su hermano gemelo. Pero bueno. Como recambio vamos a utilizar... Este pedazo de... Este pedazo de desatascador. Por favor. Vas a estar tú... Ay, papá. Ay, papá. Madre mía que me mareo. Pues vas a usar el desatascador de micrófono épico. ¿Vale? Y bueno, gente. Pues muchísima gente me pregunta también... ¿Qué está pasando con mi colega Simbu? ¿Qué pasa con Simbu? ¿Dónde está Simbu? Bueno. Pues esto lo tendría que decir hoy. Pero como es tan gran amigo mío. Y como sabéis que yo me llevo muy bien con él. Pues bueno. Voy a decir lo que le pasa. Porque no. No lo sé. No lo sé. Pues no lo sé. Pues bueno. Llegan las vacaciones. Y te quieren desconectar un poco. ¿No? Porque la verdad es que Simbu está cursando el segundo bachillerato. Y el segundo bachillerato es un curso bastante complicado. ¿No? Y para quien es muy difícil compaginar los vídeos de YouTube. Te cuesta muchísimo hacer vídeos de YouTube. Si cuesta ser uno, tal y como lo está a Simbu, casi el mismo meter lo que utiliza yo. Somos el mismo tipo de personas. Hacemos el mismo tipo de vídeos. No lo curamos igual de bien, de bastante, de detalladamente. Y bueno, pues imagínate, pues yo tres diarias. ¿Sabéis que subo? Pues entonces, pues el pobrecismo encima con segundo bachillerato, que es un plus. Pues es bastante top, ¿no? Y pobrecilla, ¿no? Pues bueno, estará, pues yo creo que así bien, porque las vacaciones están para disfrutarlas con tus amigos de fiesta y todo eso. Y bueno, pues yo también lo hago, pero lo que pasa es que yo me pego mis piciadas, sigo algo todo y me da tiempo a disfrutar después. Pero bueno, decirles también que a partir de este mes me voy a apuntar a la autoescuela y voy a empezar a sacarme el carnet de conducir. Voy a empezar a sacarme el examen teórico. Y bueno, pues a ver qué tal, para en junio, el día de mi cumpleaños, el 13 de junio, pues tener el carnet de coche, poder empezar a sacarme ya lo que sería el práctico. Y en verano ya, pues joder macho, hacer vlog, vlog, ahí un diario de radio en el coche, que sería tan épico, por favor. Y sería muy top, ¿no? Y bueno, pues respecto a las demás series, random challenge, todas las que hago, vídeos épicos así de Nakuma Eleven, las otras series como Super Mario Galaxy y company, pues ya os digo yo que esta semana vuelven todas. Aunque tengo que decirles algo de la serie Kingdom Hearts y es que se me ha perdido el disco, no sé dónde lo tengo, tío. No sé dónde tengo el puto disco de Kingdom Hearts, lo saqué un día y ya no lo voy a irte a encontrar. Entonces no sé dónde está, no sé dónde está, sinceramente, chicos. Y bueno, para despedir el vídeo, he pensado que, que bueno, que se acercan mis 18 años, que se acercan mis cumpleaños y que mejor regalo que cumplir mi sueño. ¿Mi sueño? ¿Cumplir mi sueño? ¿Y cuál es mi sueño? Salir en la revista Nintendo. Es un sueño que siempre he tenido, siempre he querido salir en la revista Nintendo. Y ahora que tengo, que tengo posibilidades de salir, por todo el contenido Nintendo que subo a mi canal, por todo lo que siento en la marca Nintendo, por todo lo que vivo en mi corazón de Nintendo, pues, quiero cumplir este sueño. Y este sueño es salir como Nintendo de Internet. Y en Twitter quiero hacer una revolución. No estoy diciendo que me chiquéis, que ya estoy que es demasiado para vosotros. Pero bueno, por aquí tenéis mi Twitter, AgabilanYouTuber. Y bueno, quiero que revolucionéis este hashtag. Yo voy a dar este empujoncito. Vamos a ponernos las pilas. Porque vamos a poner hashtag GabyNintenderos del mes. Y vamos a hacerlo... Vamos a hacerlo trending topics. ¡Venga, por favor! Vamos a hacerlo trending topics. GabyNintenderos del mes, por favor. Por favor. Vamos a hacerlo épico. Vamos a hacer que este canal haga cosas que siempre ha hecho. Cosas imposibles. Vamos a levantarnos todos. Vamos a coger el móvil. Vamos a... Vamos a darle todo. Vamos a... Mira, es que ahora mismo, ahora mismo. Me vuelvo loco. Vamos a poner GabyNintenderos del mes. Lo tenéis que poner ya en Twitter a saco, ¿vale? Así que bueno, gente. Esto era todo lo que tenía que deciros. La verdad es que el canal me va genial. Estoy súper contento de cómo va el canal. Porque va de maravilla. Cada día tengo gente más maravillosa en este canal. Y cada día tengo más ilusión de ser más grande, ¿no? En YouTube. Bueno, ya son 4.600 personas. Agustadme. Increíble. Increíble, chicos. No sé cómo lo hacéis. ¿Por lo más hacéis? ¡Falé! 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 Que me pongas muy contento. Así que bueno, chicos. Esto era todo lo que tenía que deciros. Manolete, ven pa' acá. Anda, mi niño. Ven pa' acá. Que te ha llevado unos tíos más ricos. ¿A que sí, bonito? Así que con mi colega Manolete me despido. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabéis que si os ha gustado, le podéis dar a... ¡Like! Si me os ha gustado, le doy a hacer un like. Pero no, si a vosotros no vale para nada. ¡Joder, Manolete! Madre mía, mi niño. ¡Que me encanta, por favor! ¡Que bien! Si es que eres de los míos, Manolete. Así que bueno, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Yo me despido. Siento estos pelos. Pero bueno, ya sabéis que aquí hay confianza. Aquí hay feeling. Así que bueno. Un saludo a todos y nos vemos en más vídeos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!